¡Hola a todos! Aquí Raymarr. Cierre uno comentando y estamos en vuelta con un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos en... Agarra el kit de los bloques si quieres. O las manzanas doradas. O la armadura. Lo que quieras. Ok. Entonces vamos a irle directamente al que tenemos al lado. Al morado. Ah, normal. En el hardcore. Uff. Ok. Que hayas por presentarme, eh. Ok, ok. Entonces... Protege el huevo. Yo voy directamente a romperles el huevo. A ir al medio. Protege, protege, protege. Ya estoy yo en el medio. Bueno, entre medio, ¿verdad? Necesitaré bloques. Cuando vengas, dame bloques y te vas de nuevo a la isla. Porque le rompo el huevo, eh. No tiene nada. Están comprando. Rápido, rápido. Están comprando. Y yo te doy cinco diamantes. Uy. Tremendo gallo. Gallo, gallo. Ven, agarralos antes. Entonces quítalo con la mano. O sea, tampoco nada más tienes que quitar un bloque. El de arriba. Tranquilísimo. Listo. Y lo bueno... La ventaja que tengo es que... Tengo un pico. Y el pico hace daño. No, mire. Yo pensé que el pico no hace daño, eh. O sea, hace más daño que la mano. O sea. Vale, ¿aquí hay el de diamante o no? Sí. Armadura de diamante no. Pero sí. Está nada más en la entremedia. Yo le hice más daño. Ok, ya tengo un pico. Viene, viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Pues que haga lo que quiera, mira. Mátale tú. O sea, sí, o sea. Se va a caer de la caída... Se va a morir de la caída y muere. Listo. La maté. La... El otro se llega arriba, eh. Bueno. ¿Qué quieren que haga? Compro bloques y voy y lo mato. Mira. Voy, voy, voy. Sigue subiendo. 20 de ore para una obsidiana, madre mía. Está ahí abajo. Está ahí. Te va a tirar, eh. Creo que te va a tirar. ¿Dónde me tiró? Está arriba tú, está arriba tú. Yo quedo... Ah, no importa. Tengo muchos. Mira, me da diamantes. Creo que no sabe que hacer team es ban. Gracias. Pero no gracias. Me dio los diamantes, pero hacer... Ah, madre mía. Pero hacer team es ban. ¿Listo? Ya me activé el otro generador. Necesito comida. Creo que lo mejor que se puede hacer aquí. Los quiero que todos se peguen mal. Dámelos, dámelos. Yo tengo tres. Vamos a mejorar el generador de allá. Ahí está. Fue bastante, bastante inteligente que vaya directamente ya a su isla. Ya agarré este kit básicamente porque me da arma y todo. Ok, dije. Nivel 2, 1. Y ahorita va a ser el siguiente nivel 2. Estamos en la versión 1.11. Para que... Por si se preguntan. ¿Listo? Nivel 2. 2, 2. Así, ahora me voy a suicidar para no ahorrar... Para no... Para no gastar en comida. Se me hace lo más lógico, ¿no? Bueno, ya morí. Se me da de nuevo las cosas y voy de nuevo. Oh, mira, ya tengo dos picos. Te doy un pico, no es cierto. No, ya tengo uno, ya. Aquí 5. Ya tengo 10. ¿Cuánto vale una pechera de hierro? 50 diamantes. ¿Por qué te digo? Que está carísimo todo. Sí, o sea, aquí. Y luego, ¿por qué botaron eso? A ver, Javeo, la armadura. Yo creo que la pieza de armadura va a valer 20. ¿Quieres un peto? Peto de hierro. No, 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 ni más. No, mejor, mejor. Mejor, mejoro. ¿Eh? Palabras sabias. Ya tengo 22 diamantes. ¿Compré obsidiana o no? Sí, compré obsidiana. Nivel 3. Después nivel 3 el otro y ya vamos a estar full iron. Pero se va a tardar un ratito. Si quieres, quédate aquí en los generadores. Bueno, también hay que revisar atrás de la isla, ¿eh? Que no nos vengan. Ah, no, ya. El otro green. El dark green. 16 diamantitos. Aquí hay generador nivel 3 y nivel 2. Vale. Yo me quedo en el nivel 3. Va a mejorar el de nivel 2. Espérate, espérate. Nada más falta un diamante. Listo. Un nivel 3 para ti y un nivel 3 para mí. Bueno. Nos venía un dark blue, ¿eh? ¿Me compras una espada? ¿De qué? Pues de lo que pueda, ¿no? O sea, de lo que tú puedas. Me lo compras. Yo me compro aquí el peto. Tantiquiera para aguantar buenos golpes. Y defender el medio. Ah, sí. Que vale 20. Ok, ok. Te doy un pico de oro. O ya tienes. Espérate, espérate. Ok. Tengo dos chuletones y una zanahoria. Medicina. Mientras voy a ver aquí el diamante. Y te compro ahorita a ti un peto. Ok, ya tengo para un peto tuyo. Tú primero haces full. Ok, para defender aquí el medio, ¿verdad? Ya te full. Tú haces full. Le voy a... Le voy a... Eso, ya tengo 30 más de diamante. Que mira, voy a una... Voy de nuevo a la isla y ya tengo 20 ahí. 10 en uno y 10 en otro. Eh, mejor el oro. Mejor el oro. Tengo 30 diamantes, así que puedo. Vale, ya está. Para otro bloco. Listo. Casi full iron, eh. Vale, faltan dos bloques de oxígeno para tenerlo cubierto. ¿Cuánto más mejora el oro? ¿Cuánto se necesita más para mejorar? 10 de diamantes. Ya lo mejoré. Otro. Falta... Creo que son 25. Ok, tengo 30 ahorita. Te lo mejoro. Y ya. Creo que somos el equipo más chitado de todos. Y todavía no mejoramos el otro de hierro. Hay que mejorarlo. Me falta un bloque, eh. Ok, ya está mejorado. Ten, te doy 6 de oro. Que agarre. ¿Cuánto va de valer la espada de diamante? Un stack. No, no. No hay espada de diamante. No, no hay croque. Creo que la que vale es la de hierro, eh. La de hierro, creo que es la roca. Sí. Y hay una hacha, eh. Por si me va de hop, bro. A ver, me compro en las botitas. Con esto ya está, eh. El huevo ya está cubierto con todo opción. Ok. Con alrededor. Ahora, luego sería que compres cofres. Y lo cubres con... La obsidiana con los cofres. Y luego lo cubres con arenís que luego con cristal. Y así es lo más OP que se puede. Hay que mejorar el generador. A ver, te dejo así que es posible. Esto va ahí. Esto va ahí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto ahí. Ahorita mejora con oro el generador. Ya estoy yo full iron, eh. Ahora sí nadie se ha que meter conmigo. Pero la verdad, ¿por qué botan así en extremo? Y Gigi se... Sí, pues que murió. Se murió. En paz descansé. Ten, te compro un peto. A ver. Ten. Un peto. Está en el aldeano. Y hay que guardar esto. ¿El aldeano se lo roba? Luego te lo va a vender por 20 esmeraldas. Ten. Aquí hay más diamante para otra pieza tuya. Eh, así con el kit de huevo parece que estás full iron, eh. Te da la perspectiva que estás full iron. Solo la... El casco. El casco. Y el pantalón un poco. Sí, ten. El casco más o menos, güey. Como tiene la línea, ahí está en un bloque de cuarzo. Agárralo antes de que desaparezca. Y mejora el generador de hierro, eh. Con oro. Y después de que mejoremos esto al máximo... Lo que pasa. Pues esta partida está en lo bien, eh. Sí. Ya no tenemos competencia, así que... Bueno, sí, el Xavi hay otro que está chetadísimo, ¿también? Ya sé, pero... El... Creo que es el Dark Blue. El chetadísimo. Mejora los con oro. ¿Oro? Vale. Entonces ahorita que estoy... Vienen, 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 vienen. Ya vienen, vienen, vienen. Y, mira. Y nada más me vio y el Dark Blue ya se fue. Es que mira, es que estoy full iron. A ver, compañero. ¿Qué quieres, compañero? O sea, vete de aquí o mueres. Tenemos todo esto, así que no tiene... No tiene... Creo que quiere venir, eh. Creo que quiere venir. Eh, si quieres ven... Ven acá, ven al centro. Está construyendo por arriba, eh. No importa, le matamos. Tengo... Tengo un stack más de... De diamante, eh. ¿Un stack? Sí, un stack. Ten casco y ten botas. ¿Dónde estás? Aquí. Ten casco y ten botas. Y ahora me compro yo una espada. Y ten, te compro una también a ti. Madre mía. Ten, acá. Es que mira, para lo que alcanzó. Vale, vale. Pues vamos. Ya, espera. Te instalé bloques. Ya murió. Vale, ahora... Tengo un stack de bloques ya. Es que mira, que venga quien quiera. Somos... Los que mandan, eh. Ya tengo otros 20 más. Ah, es que se cayó. Por un agujero que hay. Creo que sí, está en nuestra isla. Sí vino al medio, eh. Porque... No, sí se murió. Porque sí estaba todo esto bien construido. Ah, mira. ¿Cuánto vale el arco? El arco... A ver. El arco más... Ah, no. What the fuck? Vale. Ah, es solo un arco. Vale 10 de diamante. Pero hay unas flechas... O sea, es una flecha espectral. Creo que es que tiene que estar un rayo o algo así. No, espectral es porque puede saber dónde está, aunque se esconda. Aunque shiftee, sale el contraste del jugador. Nunca he jugado uno puesta la vida y uno puesta el 10 de uno puesta. Se nota. Tengo 40 diamantes. Vale un stack, ¿verdad? Vale... ¿Qué cosa? El arco. Vale 10. Ah, 10. Sí. Te compro uno si quieres, eh. Nada, te compro cuatro si quieres. Ten. Tu compra... Me sobra... Ten. Ten acá. Yo tengo acá. A ver, ten más, ten más, ten más. Para que te compren las flechas de flechables si quieres. No, las flechas normales salen mejor. Ten, te doy la mitad. Aquí está el arco, eh. Ya te lo dejo aquí. A ver. No, baja. A ver. Ya te di el arco y te doy la mitad de flechas. Listo. ¿Qué quieres? Casi me caigo. Ay, donde tuvieras caído yo te dije. No. ¿Cuánto vale la manzana de noche? La manzana de noche. No hay manzana de noche. Solo hay manzana dorada. Hay 10 de oro. ¿En serio? ¿Entonces qué hago con todo el stack de diamantes que tengo? Ya mejoraste el de oro. ¿El de qué? El de oro. Que está en el 50 de oro para mejorarlo, ¿no? Ah, no. Ya está. Ya lo mejoré al máximo. Una manzanita dorada. Correcto. Entonces vamos a mejorar. Eh, hay que mejorar los de hierro. Para no quedarnos sin comida. Ok, ok, ok. ¿Qué vas a comprar? A ver. ¿Qué vas a comprar? 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 Compras. A ver. A ver. Mejoro esto. Ahora me compro un stack en chuletones. Que me alcancen 4 chuletones. Un stack de bloques. A ver. ¿Hay un bloc que cueste diamante? No. Sería genial que la obsidiana costara diamante. Un compás vale 50 y tantos. Hay que comprar cofres, eh. Hay que comprar un montón de cofres y rodearlo todo con cofres. Espera, no estoy viendo con todas las materiales que hay en la tienda. Ah, sí. Sería. Ya lleva areguisca. Ya lleva... O sea, cristal. Areguisca, cristal. Blue stone. Y ahora ahí. Ahora varía este cofres. Ahora va. Ok, ya estoy viendo su isla. Ah, ya estuviera genial que hay una enderpearl. El nuestro es el más OP de todos, eh. El más protegido. A ver. A ver. Deja, veo un piquito. 15. Eficiencia 2. Te compro uno. No, ya... ¿Eficiencia 2? Sí. De diamante. Yo no compré uno de diamante, pero no con el 15. Ahí, perdón. Y ahorita hay que guardar un cofre con todos los diamantes que tengo, tío. A ver. A ver, que vengan y se los roban y... No, pero los hay que esconder, tío. Yo compro un cofre. Tú mejora los de yarro. Y cuando ya estén mejorados, me avisas. Ok. ¿Ves dónde estoy? Aquí va a estar el cofre. Ya está nivel 4. Ten, acá. Acá está el cofre con el... Acá. Espérame. Uy, espérame un momento. Ahora sí. Vale, ¿dónde está el otro de... Eh, vienen. Están todos al máximo. En serio, vienen, vienen. Y se murió de la caída. Vino en la azul y se murió de la caída. ¿Por qué crees que hice escaleras? Venga, aquí la opción. Sí, vino sin nada, con un pico y se lanzó y murió. Y ya no tenía huevo, tío. Sí. Ok, solamente queda el morado. Perdónenme si lo único que hemos hecho en esta partida es campear. Pero es que no podemos hacer gran cosa. Si vamos, todo lo que tenemos se va. Agarraste los diamantes. Ok, ya tenemos... Ya no nos vamos a preocupar ni por comida, ni por bloques, ni por armadura. Ya hay un stack y casi dos. De diamantes. No, y aún así, o sea... Mira, para que te des una idea. Cada vez que vengo yo al centro ya tengo 20 diamantes. O sea, una pieza de armadura. Mira. Voy, agarro 20, regreso a la isla. Lo dejo, regreso, agarro 20, voy a la isla y así. Mira, ya hay un stack. Dos stacks de diamantes. Hay que revisar, mira. ¿Ves dónde está la isla? Hay que irnos por ahí. Hay que irnos al medio y de ahí para allá. A lo mucho yo me tendría que ir al medio, ¿ok? Tú te tendrías que quedar a defender. Y hay que comprar un set de armadura. Por si muero. Y de arma. Y no quito el daño, todo para... Mira, mira. Mira. Todo limpio esto. Hay que estar con botas en esa zona. Aquí sin nada. ¿Cómo es esta? Joder. O sea, es que estoy grabando. Yo creo que no hubieran visto esa cagada. Aquí siempre venden. Compraste un montón de zanahorias. No, no hay cierto. Te van aquí recién. Ok. Dos stacks y más de y medio. La verdad, ¿eh? Vamos a... Si seguimos así... Ganaremos. Estoy viendo su isla. Que yo apunté hacia la azul, pero aún así la vi. Es esa. Está mega súper protegida con la arenisca. Pero no tiene nada más. Arenisca y obsidiana. A comparación de nosotros. Mira. Ya casi no vamos a poder pasar ya por el puente. Listo. Tres stacks de diamantes. Así que ahora tú eres el encargado. Yo voy a ir a su isla. Necesitaré... Mucho, pero mucho de este... Manzanas doradas. Eh, y mira. No te recuperas la vida. No te recuperas la vida. No sé que tengas manzanas doradas. ¿En serio? Sí. Así que ya tengo tan siquiera cuatro manzanas doradas. Y dejo... Este pico, este pico. Esto, esto. Y esto. Y agarré más. Ah, ya deje. No deje el casco. En el casco. Listo. Creo que voy a ir a su isla, eh. Sí, nada más tengo cinco yo. Cinco manzanas. Me como una. Y no sé por qué no se me oye el Minecraft. Ah, es porque le subí. A ver. No, la verdad no sé por qué no se me oye. Ah, bueno, pues. Subtítulos. Si no puedo... Si no puedo oír. Más mal de ver, ¿no? Sí. Exacto. Así ya sé de dónde están. De dónde me vienen. Aunque shiftien. No sé lo que te dirías en otra serie. Si fuera una cosa diferente. Eh, creo que ellos no han venido al medio ellos. No, sí, sí vinieron. No sé. Todo el mundo. Todo el mundo. Tiene su megapuente, eh. Mega megapuente. Y destruyeron. No. Lo que hicieron fue venir hacia el medio. Y luego destruir el azul. Y destruir el puente. Me tiran, me tiran, me tiran. Ok, ya hay un full iron. No importa. ¿Saben lo que voy a hacer? Puentes de cuatro bloques. Madre mía. ¿Cómo están millenarios? Me siguen disparando estos. Pensando que así me van a llegar. ¿Cómo están millenarios que puedas hacer un... Una cascada. Cinco muros de dos. Sí. A ver. Pesado. Pesado. Es que mira. Vienen y me hacen esto. Y mira. Listo. Puedes venir, eh. Solamente compra set de armadura con los diamantes que hay ahí. Y una espadita de hierro y lo dejas en el cofre. Son unos... Cabados de la vida. Órale, tú. No seas tan malo con el arco. Mira, estamos contra uno con skin de madera. Ah, mira, me dio esa. Me está disparando mucho, pero lo único que hago yo es hacer esto. Y ya no me da. Es que la verdad son unos parguelas. Pienes a matarme así, a flechazos, eh. Eso sí, compra muchas manzanas doradas. Vamos a necesarlas. Sí, por arriba. Mira, creo que puedo lanzarme. Me lanzo. Me lanzo. A ver, ¿qué pasa contra ustedes, cracks? Tú, creeper, con el arco pesado, mueres. Falta el de la madera de arroble. Necesitaría ayuda, eh. Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. Estoy contra un full iron con media barra de vida yo. Lo tumbé. Lo tumbé. Vente, vente, rápido, vente, rápido. Vamos a aprovechar. Le mato. Me tumban. Llego bloque. Llega, llega. No, no, no. Sin bloque. Eso es la misma. Bueno, sí. Ah, ¿por qué nunca fuiste, tío? Pensé que ya ibas a estar yendo. Los maté a todos. Y ni siquiera hiciste nada de lo que te pedí. Absolutamente nada. Ni compraste armadura, ni armas, ni nada. En serio, tío. ¿Me hice? Ya me llamo. Ah, sí. Ya vienes, ya vienes. Hay que ir los dos, tío. No, espérate. Ya me molesto, chicos. ¿Por qué? Pues le pedí que hiciera algo y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Hice todo lo necesario para ganar y no hizo nada. Por eso estoy enojado. A ver. Así que agarramos esto. ¿Qué cosas necesitaré? Necesitaré comida. Necesitaré bloques. Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás tú? Estoy yendo, estoy yendo, eh. Me lanzo. Perfecto. Pierdo los dos corazones extra. No importa. Yo también me metí. Casi, eh. Casi lo rompo. A ver. Chicos. Se veis. Listo. Cubre, cubre, que lo estoy rompiendo, eh. Vale, vale, vale. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Listo. GG. GG. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos y bye bye.